Una grande muchedumbre, de pie delante del trono y delante del cordero. En 1935, los testigos de Jehová entendieron con claridad quienes forman parte de la gran muchedumbre de la visión de Juan. Se dieron cuenta de que no es necesario que este grupo esté en el cielo para poder estar delante del trono y delante del cordero, y de que estas palabras tienen un sentido simbólico. Aunque los miembros de la gran muchedumbre vivan en la tierra, están delante del trono si reconocen la autoridad de Jehová como gobernante del universo y se someten a ella. Y están delante del cordero si tienen fe en el sacrificio de Jesús. Encontramos un caso parecido en Mateo 25, 31 y 32. Allí dice que todas las naciones, incluidos los malvados, serán reunidas delante de Jesús y de su trono glorioso. Es evidente que todas estas naciones están en la tierra, no en el cielo. La aclaración que se dio en 1935 tiene mucho sentido. Explica por qué la Biblia no dice que la gran muchedumbre asciende a los cielos. Solo se promete la vida eterna en el cielo a un grupo. Los 144.000 que han de reinar sobre la tierra con Jesús. Gracias por ver el ritmo. Gracias por ver el video. Gracias.